Dice que el vacío de tu ausencia se robó mi conciencia Y me ha vuelto loco, loco, loco Cumbia Dice que el vacío de tu ausencia se robó mi conciencia Y me ha vuelto loco, loco, totalmente loco A la imagen de loco por tu abandono Más lo quiero, cordura, sin ti Yo prefiero, locura, feliz Me dice que estoy loco, que no hay nadie conmigo Que bailo con el frío y que es cierto que estás Me dice que estoy loco, que hay de cierto que me amas Que estás solo a mi cama, que debo reaccionar Más lo quiero, cordura, sin ti Yo prefiero, locura, feliz Oficialmente loco Loco Oficialmente loco A la imagen de loco por tu abandono Más lo quiero, cordura, sin ti Yo prefiero, locura, feliz Me dice que estoy loco, que no hay nadie conmigo Que bailo con el frío y que es cierto que estás Me dice que estoy loco, me dice que me amas Que estás solo a mi cama, que debo reaccionar Más lo quiero, cordura, sin ti Yo prefiero, locura, feliz Oficialmente loco Anímalmente loco Oficialmente loco Oficialmente loco ¡Suscríbete!